Seguridad en Ecuador El ECU 911 implementó la campaña Estadio Seguro, que consiste en la ubicación de cámaras de videovigilancia en los diferentes escenarios deportivos para la seguridad de los asistentes en los partidos de fútbol. Gracias a esta campaña permanente en el primer partido de la final del Torneo Nacional de Fútbol 2015, desarrollado en el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo, entre los equipos Club Sportemelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito, se coordinó la videovigilancia para fortalecer la seguridad integral de los y las asistentes. En la segunda final disputada en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, de igual forma se brindó ayuda a las entidades articuladas al monitorear el comportamiento de los hinchas.